Al rendir protesta como presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro reafirmó su compromiso de cumplirle a los coacalquenses que confiaron en su proyecto con resultados, de ahí que su gobierno será un aliado de la sociedad. En Coacalco seremos siempre un gobierno aliado de la sociedad para resolver los problemas y no ser una carga más para los ciudadanos. Daremos el mejor de los resultados. Ustedes dieron su palabra por mí y en nombre de David Sánchez Isidoro no les fallaré. En este evento protocolario al que dio fe el notario público René Gámez Silva, al no desarrollarse en sesión solemne por parte del actual cabildo, el al cual de electo señaló que su gobierno estará basado en cuatro ejes, seguridad, economía, salud y servicios públicos, principales demandas de la ciudadanía. No será un gobierno de las grandes obras, pero sí tendremos un gobierno comprometido de atención a los ciudadanos, sí seremos un gobierno de resultados y sobre todo seremos un gobierno que sí atienda las necesidades más sentidas del municipio de Coacalco. Refrendo ante este auditorio mi compromiso de continuar trabajando de manera permanente y sin descanso, por Coacalco, por todos aquellos que me brindaron su apoyo y depositaron en mí nuevamente su confianza, encabezaremos un gobierno cercano, un gobierno de experiencia y resultados que se notan. En entrevista, David Sánchez aseveró que su triunfo es legítimo y solo se espera la resolución de la sala regional, por lo que llamó a respetar la voluntad de la ciudadanía. Sobre su gobierno, aseguró que cuenta con la preparación para hacer el mejor trabajo a favor de Coacalco. La constancia mayoría la tenemos a salvo, el triunfo está a salvo y lo único que estamos esperando ante los tribunales es que resuelvan la devolución de las casillas que nos anularon indebidamente por la fabricación de pruebas falsas. Que eso es lo que sí está en juicio, nosotros estamos plenamente convencidos y seguros que la gente en Coacalco votó en favor de la coalición, se hizo democracia a través de esa voluntad popular y solamente esperaremos a que la sala regional devuelva esas casillas que en primera instancia nos quitaron indebidamente. El llamado que nosotros les damos es que dejemos muchos de estos juicios innecesarios cuando la voluntad popular se dio el 6 de junio, creo que es lo que se tiene que hacer respetar y nosotros seguiremos velando por que se respete. Nos vamos a concentrar en esta nueva administración en eficientar servicios, que eso es lo que queremos hacer, que la gente tenga calles en buen estado para circular, que tengamos un mejor servicio de agua, de la distribución de agua, que tengamos mejor servicio de recolección de basura, que tengamos mejor servicio sobre todo de la seguridad, que es un tema que nos aqueja hoy a todos los coacalquenses. Sé del reto que voy a enfrentar y sé que tenemos la preparación para poder desarrollar el mejor trabajo en favor de Coacalquense.